Ahora sí, siguiendo con la clase, vamos a hablar de lo que es la ventilación protectiva propiamente dicha. Bien, la ventilación protectiva tiene como componentes al volumen corriente, la PIP, la Driving Pressure y el reclutamiento. Bien, para lograr la inhibición del volutrauma y el barutrauma, como habíamos dicho, debemos usar un BT bajo de 6 a 8 mililitros kilo, que sería la mejor estrategia para reducir la sobredistensión y de esta forma evitar el fallo respiratorio y las complicaciones posoperatorias como neumonía, shock, sepsis y una disminución de la mortalidad, así como el tiempo de internación. Acá podemos ver una comparación entre la ventilación protectiva y la ventilación convencional y cómo influye en las complicaciones posoperatorias, en síndrome de distrés respiratorio agudo, que es menor en el uso de ventilación protectiva, infección pulmonar, mortalidad hospitalaria, días de internación, todo eso es menor en la ventilación protectiva. En este otro gráfico de un estudio de The New England Journal of Medicine, en el que comparan la ventilación con bajos volúmenes corrientes de 6 mililitros kilo versus volúmenes de 12 mililitros kilo en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, podemos observar que tiene mayores posibilidades de sobrevivir e irse de alta a aquellos que son ventilados con bajos volúmenes. Bien, en cuanto a la PIP, es la presión continua en las vías aéreas que se mantiene durante la estiración. Lo que hace es evitar justamente el colapso del alarme, manteniéndolos abiertos, reclutados, mejorando la oxigenación y la capacidad residual funcional y evitando el atlettrauma. Pero, ¿cómo sabemos cuánta PIP usar? Bueno, eso depende del paciente y del tipo de cirugía y se individualiza. Pero se prefieren en general PIP bajos, excepto en pacientes con síndrome de distrés respiratorio severos, en los que se prefieren PIP más altos. En pacientes sanos, una PIP de 5 centímetros de agua es suficiente, pero, por ejemplo, en pacientes obesos y en cirugías abdominales laparoscópicas, en las que aumenta la presión torácica, se requerirían valores superiores por mayor tendencia al colapso pulmonar. En este dibujo podemos ver lo que pasa en un pulmón con diferentes combinaciones de PIP y BT, tanto en inspiración como expiración. En la primera imagen, con bajo BT y bajo PIP, hay colapso recurrente del pulmón más en las áreas de clives. En la segunda imagen, con alto BT y bajo PIP, hay sobredistensión en la fase inspiratoria y desreclutamiento persistente en áreas de clives por bajo PIP. En la última imagen, con BT, bajo y alta PIP, podemos prevenir ese desreclutamiento de las bases, pero por la heterogeneidad pulmonar, hay áreas que se van a mantener sobredistendidas. Acá podemos ver un gráfico de volúmenes y presiones en las que bajas presiones y bajos volúmenes generan ateletrauma y altas presiones y altos volúmenes generan volutrauma y barotrauma. Entonces, la idea sería mantenerse en esa ventana de seguridad en la que ingresa una cantidad de volumen sin grandes aumentos en la presión. La driving pressure sería la diferencia entre la presión plateau y la PIP y hoy en día es considerada el mejor predictor de lesión pulmonar asociada a la ventilación en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, así como en pacientes bajo anestesia general, ya que a mayor driving pressure, mayor mortalidad. Entonces, se recomienda una driving pressure menor a 15 centímetros de agua. Por último, vamos a hablar del reclutamiento. El reclutamiento consiste en aumentos prolongados de la presión en la vía aérea para abrir y re-expandir el parénchima colapsado y que ese efecto se mantenga en el tiempo. De esta forma, se buscaría la mejor relación BQ y la reducción del espacio muerto. En esta imagen de un ataque de tórax, se ve cómo queda un pulmón después de una manoeira de reclutamiento, evidenciando una reducción de las atelectasias en las zonas de clives. Gracias. 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 Gracias.